Me encuentro en el centro del Congo amigos, así que a continuación veremos la espectacular quema de pólvora y con la cual se cierran las fiestas patronales de esta ciudad, las cuales fueron festejadas del 7 al 15 de agosto. Acompáñenme en este video y sean bienvenidos a Chacón Trónica del Congo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Pátima Barahona, que ya me ha visto por ahí más de una vez. Qué honor estar acompañándonos, quiero agradecer a su gran alcalde por la invitación que me hizo esta noche. Qué honor, qué noche más bonita y de verdad que he venido un par de visitas al Congo. Pero yo dije, quiero dejar a presentar las fiestas patronales. ¿Y aquí estoy? Para mí es un gusto, un placer estar con todos ustedes. En la cadena Univisión del estado de Tennessee, en Nashville específicamente, nos hemos venido. Gracias a todos los amigos congolenses por aguantarnos aquí, porque nos estamos toda la semana cubriendo estas fiestas patronales. Para nosotros también, Fátima, un honor que todos ustedes, los que están aquí atrás, en los alrededores también, que nos han invitado y a los que están aquí atrás, en los alrededores también, que nos han invitado y a los que están aquí atrás, en los alrededores también. Y en los alrededores también. Así que con estas imágenes da inicio esta espectacular quema de pólvora. ¡Fuegos aquí, mis rales! Nunca dicen nada más que así. Primero de esta vez, por favor, un fortísimo aplauso para todos ustedes, amigos congolenses, y todos los que están aquí, y desde hoy en municipios, pero que se sube un aplauso, por favor. Es nuestra mamá directa de la sesión. Así que vamos a tener vida, como lo hace, con todas las profesiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!